Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia que ha confirmado 2K Games En el día de hoy NBA 2K17, el espectacular ya de por si NBA 2K17, tendrá mejores gráficos en Playstation 4 Pro Y es que aprovechará la potencia de la consola, de la nueva consola para realizar mejoras visuales El nuevo modelo se lanza el 10 de noviembre como ya sabéis Y que es lo que va a hacer, pues bueno, en televisiones 4K el juego, atentos, funcionará de forma nativa a esa resolución A 60 imágenes por segundo, cuando había gente que decía que a 4K no podía ir a 60 frames por segundo Y con compatibilidad con HDR, esta última opción también estará disponible en cualquier Playstation 4 Los usuarios que no dispongan de pantallas 4K y tengan televisores Full HD a 1080p Pues NBA va a utilizar la siguiente técnica, se ejecutará a 4K para conseguir un mejor anti-aliasing Técnica conocida, va a utilizar una técnica conocida como down sampling Aumenta la resolución más allá de la nativa y reduce así los dientes de sierra Respecto a una imagen en una Playstation 4 Standard o Slim Lo cual se va a decir que se va a ver de putísima madre, más todavía de lo que se ve Así que ya sabéis, grandes noticias, sobre todo para este juegazo que va a utilizar esta técnica Y sin duda pues va a valer la pena y mucho Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao